Pero tenemos que comenzar con algo que, yo digo, ser el encargado de entonar el himno nacional es de los privilegios más riesgosos para los cantantes. Vean lo que le pasó a Pablo Montero en la ceremonia previa a la final de ida entre Santos y Cruz Azul en el fútbol mexicano. Bueno, el tema es que los mexicanos están muy, pero muy sensibles con la forma o cómo Pablo cambió la manera de interpretar el himno nacional. Y en el caso de Pablo parece que realmente no le salió muy bien, Ana. No, la verdad es que... Cambiaste el dedo, ¿no? Cambiaste el dedo.